¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos, venimos hoy con toda la información sobre la nueva carta legendaria, el Ave Fénix. Carta que vamos a hablar sobre sus estadísticas, vamos a ver un gameplay, vamos a ver cuánto cuesta esa carta y veremos todas las características de esta nueva carta voladora en Clash Royale. Que la verdad que está muy, muy guapa chicos. Antes que nada gente, déjenme recomendarle algunos vídeos, en este caso tenemos el vídeo del monje, también hablando sobre todas sus estadísticas y sus características. Y también tenemos chicos muchos vídeos de la actualización, ¿vale? Tanto la reacción a la TV Royale como el Rey a nivel 50 con el camino de trofeos y camino de leyendas. Y también todo lo que viene detrás de la actualización un poco más escondidas, ¿no? Cambios de balance, nuevas maestrías, alcancías, misiones diarias, pues todo eso. Chicos, ya saben, dejen un buen like por ahí, que me apoyan un montón y es totalmente gratis, gente, y se lo voy a agradecer. Como no, suscríbanse también, claro que sí. Chicos, carta legendaria, carta de 4 de Lysir, como ven por aquí, rareza legendaria, carta de Ave Fénix, carta que teníamos muchísimas ganas de traer ya por aquí. Toda la información concreta, ¿vale? Ya saben que han salido algunas cositas, pero esta es la información oficial de la carta que va a salir, bueno, así como va a salir en el juego. El miércoles, recuerden que sale el miércoles, ¿vale? 26 de octubre, así que vamos a ver qué trae esta nueva actualización, gente, o esta nueva carta. Rareza legendaria, tenemos objetivos, puede llegar a atacar aire y tierra, las dos cosas. Tenemos que cuesta 4 de Lysir, la velocidad va a ser media, o sea que va a ir más o menos como el Sabueso. Y el alcance va a ser de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Un alcance largo también, ya saben, cuerpo a cuerpo, no va a ser en este caso como el Baby Dragon ni nada, sino más, pues como digo, de cuerpo a cuerpo, pero de alcance largo. La velocidad de ataque va a ser de 0,9 segundos, chicos, o sea, bastante rápido, como el monje, por cierto. Y la duración del huevo, que muchos me lo preguntaban, va a ser de 4 segundos. 4 segundos que tendrá el huevito para sobrevivir, para que ese fénix vuelva a renacer. Ya saben que si el huevo muere en eso antes de sus 4 segundos, pues no va a renacer el fénix, ¿vale, chicos? Más cositas, gente, sus estadísticas, lo que es el nivel, la vida, el daño y la vida del huevito, ¿vale? Ya ven por aquí nivel 11, lo del nivel 9 y el nivel 10, olvídense de eso. Nivel 11, gente, tenemos 1.210, tendremos 242 de daño y 363 la vida del huevito a nivel 12. 1.330, 2.66 y 399. A nivel 13 tendremos 1.460, 2.92 y 438, o sea, que ya va siendo buena vida del huevito. A nivel 14, gente, nivel máximo, tendremos 1.600 de vida, 320 de daño y 480 de vida del huevito. Por cierto, ataca muy rápido, ¿eh? Tiene un daño ahora, ya lo verán, bueno, estarán viendo por aquí el gameplay. Tiene un daño muy fuerte y ataca bastante rápido, gente, así que cuidadito con este fénix que tiene muy buena pinta en algunos mazos. Y por último, chicos, en el monje no lo podíamos ver porque es un campeón, pero esta es una carta legendaria. Por lo tanto, sí que tiene nivel 15 con el espejo. Nivel 15 tendríamos 1.760 de vida, 352 de daño y 528 de vida del huevito, gente. Por aquí, chicos, tenemos la descripción y algunas características especiales de la carta que muchos me lo preguntaban también, así que vamos a leerlo. Tenemos fénix, es una nueva tropa voladora legendaria con ataques cuerpo a cuerpo, objetivo único, o sea, va a atacar solo a un objetivo, no tiene daño en área. Cuando se destruye, explota en un pequeño incendio e inflige daño de área a las unidades y edificios, ¿vale? Edificios cercanos también, chicos, a las estructuras también le va a pegar con el daño de muerte, o sea, que mucho cuidado, que muchos me lo estaban preguntando y le va a pegar tanto a las tropas como a los edificios, ¿vale, chicos? Luego se incuba un huevo fénix en el lugar de la muerte. Si este huevo no se destruye a tiempo, 4 segundos, un nuevo fénix surgirá de las cenizas y renacerá con toda su salud. Solo se incubará un huevo por despliegue, por lo que no seguirá levantándose de su muerte una y otra vez, no te preocupes, pone por ahí, ¿no? Un menos mal, ¿no? El cuerpo, gente, se me ha tranquilizado. Así que, chicos, solo podrá ser incubado una vez por cada despliegue que hagas de la tropa, ¿vale? Solo una vez, así que no se preocupen por nada, que simplemente, pues, el huevito, si revive, pues, sale el fénix con toda su vida y si no, pues, directamente se te agregará otra vez a tu ciclo de cartas normal, ¿vale, chicos? Ahora sí, chicos, vamos a ver un gameplay, en este caso de 4 minutitos, va a ser un gameplay bastante larguito, así que podemos ver bastantes interacciones de lo que va a ser el ave fénix. Vamos a ver este gameplay, como digo, que es lo que todos hemos venido a ver, al fénix que en combate en la arena. Y, chicos, como ven por aquí, miren cómo matas a Valkiria y a las arqueras, o sea, tiene un daño considerable, tiene un daño bastante considerable y también tiene una velocidad de ataque muy, muy grande. Gente, como ven por aquí, se muere ahora, sale el huevito y el huevito, si no lo matas en 4 segundos, que la torre, como ven, sola no puede, el fénix revive y, como ven, va a hacer muchísimo daño en la torre. Mucho cuidado porque, como les estoy comentando, miren el daño, miren el daño y la velocidad de ataque que tiene esa bestia, ¿eh? Mazos en los que puede ir bien, chicos. Yo he estado pensando ya algunos mazos, sobre todo porque va a ser el desafío probablemente del fénix, así que habrá que ir mirando algunos masitos por ahí para traer los buenardos para el canal. Y mazos que puede ir bien, chicos. Yo creo que a la velocidad que va, sinceramente, puede ir bien con el sahueso. El sahueso va a ser una tropa cuidadito, el sahueso y el fénix por detrás, pudiendo revivir con el huevo, siendo tanqueado por el sahueso. Ojito, chicos, que... y también se me ocurre el minero. Mazos de sahueso globo con minero puede estar increíble también con el fénix. ¿Por qué? Porque el fénix cuando muera, ese huevito puede ser tanqueado o por el sahueso o por el minero o por el mismo globo y luego vuelva a revivir el fénix. O sea que cuidado con esos mazos de sahueso con fénix, chicos, que tienen pinta que van a estar muy, muy fuertes. Entonces, otros mazos que pueden ir bien. No sé si con golem podría ir bien, ya que no tiene daño de área, gente, como les estaba comentando. Bueno, daño de área el ave en sí. Ya saben que con el daño de la muerte sí que tiene ese daño de área. Por lo tanto, o con la explosión, como ven por ahí, le ha pegado a la torre con el daño y creo que le ha pegado unos 170. Con el daño de muerte ha sido unos 170 a esa torre. O sea que tiene muy buen daño también de muerte, gente. Nada, nada mal. Y como digo, no sé hasta qué punto... Déjenme saber por los comentarios qué les parece esta nueva carta. Creo que el monje sí que va a estar en muchos mazos. El fénix, para mi gusto, ya lo iremos viendo luego en el juego. Pero creo que va a ser una carta que habrá que ver. Habrá que ver en qué mazos cuadra y en qué mazos no. Creo que no va a ser una carta para todo el mundo, gente. Creo que va a costar un poco meterla más en algunos mazos. No va a ser una carta tan única como el monje. Aunque, a ver, sus características sí que están guapas. Y creo que es una carta que se le puede sacar mucho, mucho rendimiento. Pero como digo, para mí creo que va a costar un poquito más que el monje meterla o incluirla en algunos mazos. Mazos de esa hueso va a ir muy bien. Y creo que en algún mazo de P.E.K.K.A. o de Mega Caballero también puede ir muy, muy guay. ¿Por qué? Porque necesitas alguna tropa voladora siempre en alguno de esos mazos. Y esta carta contra Baby Dragon, contra Mega Esbirros va a estar muy fuerte, ¿vale? No es una carta que pegue en área, lógicamente. Así que contra Hordas va a ir mal. Contra Hordas de Esbirros puede ir mal. Contra Esbirros puede ir mal. Contra tropas de Span aéreas va a ir mal. Pero bueno, en teoría, por lo menos lo que pega al Fénix. Luego con el daño de la muerte y tal sí que puede ir bien. Pero digo, el daño del Fénix en sí no va a ir bien contra Hordas y cosas así. Pero sí que va a ir bien contra Unidades 1 contra 1, ¿vale? Baby Drago, Mega Esbirros. El Infernal ya lo veremos. Creo que lo puede tradear también bastante bien el Fénix. Y ya recuerden que por 4 Delicir va a tener una utilidad bastante, bastante buena. Va a ser una carta muy, muy tremenda, gente. Súper buena, ¿eh? A nivel personal, gente, creo que es una carta que se le puede sacar mucho partido. Como digo, déjenme saber por los comentarios qué carta les gusta más. Aún así, yo lo pondré en la pestaña Comunidad. Y déjenme saber, como digo, qué carta les gusta más. Si el Monje o el Ave Fénix. Ya iremos sacando muchos mazos. No se preocupen por nada. Que como digo, iremos sacando muchísimos mazos. Y iremos probando todo lo que viene siendo esta nueva carta en el meta, gente. Así que, gente, esta es la nueva carta legendaria voladora. En este caso, el Ave Fénix. Tengo unas ganas de probar la increíble. Quiero ya que llegue el día 26 para que empiecen a salir todas estas cositas. Y la nueva actualización, que se vienen muchas cosas por ahí, gente. Y aún así, chicos, venimos con un desafío que va a ser el día 26. No se sabe todavía si va a ser el del Monje o el del Fénix. Yo creo que será el del Fénix primero, pero ya veremos. Y lo que sí que sabemos ya por aquí es que va a haber también, como en todo lo que viene siendo los campeones y las legendarias, va a haber una parte gratuita y una parte de pago, ¿vale? En la de pago va a ser el emote, que está, como ven, filtrado por aquí, chicos. Emote ya de nuestra Ave Fénix favorita. Así que, oye, nada mal por ahí, gente. Chicos, en los próximos días también vamos a traer, desde que salga esta nueva actualización, traeremos muchísimos mazos, muchísimas cositas con estas nuevas cartas. Así que no se preocupen que va a haber contenido a raudales aquí en el canal. Y también, chicos, como veo que hay mucha gente que tiene dudas sobre esta nueva actualización, pues vamos a hacer también un vídeo sobre preguntas y respuestas, entre comillas, de estas nuevas características que se vienen con las cartas y con algunas cositas que hay mucha gente que no entiende, ¿vale? Entre otras muchas cosas, el camino de trofeos, el camino de leyenda y algunas cosas más, ¿vale? Algunas preguntas que hay por ahí sueltas, de, por ejemplo, las copas en las que estoy en estos momentos, cuando se reinicie esta nueva temporada, cuando saquen esta nueva actualización el miércoles, ¿dónde me va a dejar en ladder, no? ¿En cuántas copas? Si reinicia todo hasta 5.000 copas o se va a quedar todo eso, lo comentaremos mañana seguramente en un vídeo. Aún así, si saca algo más Supercell de información, lo traeremos por aquí, por el canal. Así que no se lo pierdan, que estará todo por aquí, chicos. Gente, nada más, espero que les haya gustado el vídeo. Tenemos nuestra ave Fanny favorita, nueva carta legendaria aquí en Clash Royale. Y, gente, ya saben que si les ha gustado, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, que es totalmente gratis y me apoyan un montón. Y, chicos, activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande y nos vemos mañana en el siguiente vídeo.